Riaflata se ha casado recientemente Está de moda, parece que está de moda Nosotros vamos muy bien Tal vez ustedes se animarían Nosotros estamos yendo muy bien Lo que pasa es que yo y Brenda somos muy parecidos Nosotros trabajamos muchísimo Pero estamos pegados todo el día Hasta en el trabajo, yo la acompaño Me acompaña cuando tiene tiempo, no hay trabajo Y estamos viviendo el día a día Estamos súper súper bien, ya por supuesto Hemos conversado en matrimonio de hijos Claro que de todas maneras Muy pronto estaríamos casando La chamba está La chamba está tan grande El show de Brenda está cada día más grande Esta chica está haciendo nueve shows Y un fin de semana Y no solamente en Lima, por todo el Perú Hemos ido a todos lados Bueno, hemos ido a Puerto Maldonado A Iquitos, a Tacna A Cajamarca, Huánuco Huaraz Y bueno, entonces ahorita Ya ha tenido propuestas internacionales de Miami De España De Nueva York De Estados Unidos Entonces Él está trabajando demasiado Yo también Entonces en el momento que la cosa baje un poquito Ahí ya empezamos a tener el hijito Y ya da un paso más adelante Un hijito, una hijita tal vez Mejizo Queremos mejizo Mejizo En verdad, sí Ojalá que sea un hombre, una mujer y una vez Para salir dos por uno Es más fácil Dos por uno Es espectacular Ahora estoy disfrutando Véndola ahí Amigos y rivales Que realmente Brenda No solo baila bonito Como es carismática Brenda digamos Siente el baile Siente la música ¿Qué tal esta nueva temporada? ¿Cómo lo estás viendo? Espectacular Espectacular De verdad Bueno, es mi primera vez En un reality Estoy emocionada ¿Quién me ha insistido? Fue él De entrar Julio me convenció Para que entraran Amigos y rivales Y bueno Y ahora estoy Dándolo mejor Y haciendo lo que más me gusta Más me encanta Que es bailar ¿No? Y voy estimulando a Brenda Es porque Creo que Ella tiene paraíso Que es muy bueno Que ella haga Que la gente pide en la calle Te lo juro Le pide Que haga una academia de baile Y ya le dicho Brenda Monta su academia de baile La vamos a hacer Pronto La vamos a hacer Yo le estoy poniendo las pilas Estoy ahí también Empujando un poquito Claro Ella no tiene tiempo Pero lo vamos a hacer Futuramente lo vamos a hacer Dios mediante Más adelante ¿Algo más que dicen agregar? Con el reggaetón Yo bailo de todo Bueno Soy una bailarina Soy bailarina Y bueno Entonces tengo que Conocer todos los ritmos No Mi vida no es solamente Ache Claro que no Yo tengo que conocer Otros ritmos Me encanta el rock también Me encanta el merengue Por eso estoy yendo a ver A Olga Teñón El reggaetón me fascina En mi carro Baila de todo Porque crees que gané Amigos de Rivales Me enseñó todo Ella baila Salsa Reggaetón Merengue De hecho Brenda Hasta un tango Es lindo Hasta un tango No en verdad Hasta tango Baila de todo Me encanta Entonces para Brenda Más fácil Brenda te baila reggaetón Tal vez Yulinho Tambien Brenda va hasta abajo No se olviden Compre sus entradas ya Para Olga Teñón Y Daddy Yankee El día 17 En la esplanada de Monumental La pena Olga Teñón Y Daddy Yankee Va a ser espectacular Va a reggaetón No Reggaetón full Y también A veces Algunos momentos Con Olga Teñón Una música lenta Una baladita Para que uno pueda enamorar No 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 Compre sus entradas ya Para Olga Teñón Y Daddy Yankee El día 17 En la esplanada de Monumental Las entradas Brenda sabe donde se compra En tu entrada En Plaza Baby Vanda Super fácil de encontrar Vayan corriendo Compre sus entradas Y a pasar la monstru Vamos a gozar Desta noche Tão maravillosa Que vamos a Compre ya No espere Y Daddy Yankee Wow